hola y bienvenidos al canal me llamo elena y el vídeo de hoy va a ser un recopilatorio de las compras que he hecho en las dos ferias de scrap tenía pendiente de subiros también las compras que hice en la feria de villa de cannes y como estuve el fin de semana pasado en bilbao en la feria de tendencias creativas pues bueno en bilbao he comprado poquitas cosas bueno a ver en la otra también pero así os lo agrupo en un vídeo y ya me pongo al día con las dos ferias y ya está deciros que igual esta semana bueno he terminado de grabar esto pero quizás esta semana no me dé tiempo a grabar os nada más no lo sé si me da tiempo lo hago pero bueno estoy grabando un contenido pero que no va a ser para otra persona vamos no es para subirlo por aquí por el canal y no sé si me dará tiempo a subir algo por aquí si no bueno lo dejo ya para la semana que viene y nos vemos la semana que viene con algún tutorial hoy de momento os dejo con estos dos pequeños hall de compras que yo creo que os van a gustar porque hay cositas así a mí me parecen interesantes y bonitas y yo creo que no me voy a enrollar más voy a pasar y a continuación os enseño lo que compré yo me he cogido este tipo de telas y ya veis qué colores más bonitos esta es la guafre la se escribe v a f f l que bueno que seguramente que más de una la conocéis porque es un tipo de tela que se utiliza bastante con el tema de bebés entonces yo creo que bueno bebés y en cualquier proyecto puede quedar bonito pero es una tela es un tanto gordita o sea que esta con cola de encuadernar yo creo que se va a pegar perfectamente todavía no le he utilizado tengo ganas de hacer algún proyecto con ella y yo me cogí estos cuatro colores esta que es así como un bueno es que no es un verde mint bueno es si es ahí en mezcla entre verde mint y un verde así empolvado yo me he cogido tonos así un poquito empolvados este es el único así que se sube un poquito más de tono que es el el amarillo este como ocre me he cogido también el rosita este empolvado y este este es el gris azul no me cogí porque en azul tengo bastantes colores y preferí cogerme el gris que también es un tono que va con todo y los voy a poner así para que los veáis porque a ver yo creo que no que no me cogí voy a mirar la bolsa estas estaban eran a ver cuatro unidades a 13 no a 12 euros eso cuatro unidades a 12 euros con lo cual salía muy bien de precio y a ver no quiero ahora abrir todo el trozo pero vamos que el trozo es bastante grande así que cuando lo utilice en algún proyecto ya os diré el resultado que queda si alguna de vosotras la ha utilizado pues ya sabéis a mí este tipo de telas aparte de para forrar algo me parece que también queda bonito haces una tira para utilizarla de lazo así en plan deshilachado o para hacer un cinturón como cierre de álbum no se me parece que este tipo de telas puede dar mucho juego para combinarla tanto con eco pieles como luego con telas de cuadernal y como yo me he cogido así unos colores pues bastante digamos de scraperos pues es en el mismo puesto me cogí esto mirar esto vi no me lo cogí el primer día esto vi que lo estaba enseñando se lo estaba enseñando a unas chicas y este es un tipo de guata a ver que os enseño el os enseño aquí el el borde mirar es un tipo de guata que yo por lo que por lo que le estaba explicando a unas chicas el primer día que fui al están que fue el primer día cuando me cogí las telas por lo visto al asne había utilizado este tipo de guata para hacer el bolso un bolso que llevo un taller que llevó a la feria para hacer creo que además en el stand de ello de joana y el bolso por lo visto llevaba esta guata y luego la icopiel o si creo que la icopiel con lo que iba a forrar entonces este tipo de guata está así un poco como de tocas y está blandito pero a la vez no es esa guata gorda que no sé cómo explicaros esa guata gorda que deja ese acolchado tan gordo esto si lo buscáis en en alguna tienda de estas ya os digo online de de costura creativa yo creo que ahí lo podéis encontrar esta se llama yo por lo menos lo encontrado así como estabilizador de bolsos este tipo de material si alguna sabe de qué material estoy hablando pues corregirme si lo estoy diciendo mal yo es que para para deciros en el vídeo y por si queréis comprar para probar pues he estado buscando y me ha parecido como eso es que cuando me lo dijeron en el la verdad el día ese no lo apunté y luego se me olvidó y pensé jolín pues lo podía haber preguntado luego el al día siguiente a las chicas otra vez y que me hubiesen dicho el nombre pero yo lo he encontrado ya os digo como en una tienda online estaba como estabilizador de de bolsos entonces pues yo creo que es esto porque ya os digo al asnel lo utilizo para hacer el taller de del bolso que llevo a la feria yo se lo di a la chica y entonces dije pues ya las ne lo ha utilizado seguro que funciona de maravilla de aquí porque parte del pedido luego lo pedí en la web porque allí en el stand lo tenían agotado y os voy enseñando pues lo que me compré allí y luego ya aprovechando lo que pedí me cogí los aris estos en os voy a poner aquí los tonos hay tonos que son así como más empolvaditos y estaba muy bien de precio porque estaban a 0,95 este por ejemplo es ya no es tan empolvado pero estos por ejemplo le van súper bien a la colección de de niña ahora de bebé y a ver estos rositas estos van así como en tono rosas vamos a poner estos este es como un lila este es azul este es marrón a ver no vaya a ser que los esté poniendo y no se vean este este es azul marino y este es negro es que entre este y este es difícil de los dos son negros no estoy ya segura lo voy a poner aquí porque éste creo que es negro y éste es otro azulón mirar aquí se ve la diferencia es que aquí no pone el color no pone el color pero éste yo creo que es un marino súper súper oscuro o es un negro es que no sé yo igual son negros los dos y os estoy diciendo que es marino posiblemente entonces estos son un poco en azulones aunque este azul es un poco así tirando a lila estos son verdes este es un verde así como más empolvadito y este como a mí me gusta mucho así el tono turquesita y estos son un poco en tonos rosas este es un rosa más bebé este es un rosita empolvado y este es un poco tirando a berenjena no sé a mí me gustó esta gama de color quise rojo pero el rojo estaba agotado tanto en la feria como luego en la tienda yo creo que en la tienda tampoco había rojo ahora os enseño lo que compré en la tienda así que esto por un lado a ver para que veáis cómo llegan los paquetes cuando pides a cristina saber la culpa de hacer también el pedido y picar en algo más fue la maderita esta del sombrero es que mirar qué tamaño tiene claro yo quería hacer un álbum pues que luego cuando la vi dije yo creo que va a ser hasta demasiado grande para hacer un álbum porque es que mirar qué tamaño tiene os voy a decir de alto de alto tiene 20 20 27 28 centímetros un señor álbum de alto y luego imaginaros que las páginas pues yo que sé las ponéis de aquí aquí pues saldrían las páginas de 19 de ancho más o menos porque el total el total son 30 centímetros de madera o sea señor más es súper súper grande entonces pues no sé yo si al final con esto voy a hacer un álbum o qué voy a hacer posiblemente igual la dejo porque a ver viene por capas me da pena abrirla pero es que ha sido plan simple luego la meto en el otro plástico viene por capas porque yo creo que viene preparada para poderse hacerse y luego lo mejor era el precio es que el precio ahora no me acuerdo luego al editar el vídeo lo busco y os digo el precio porque es que para ser tan grande tenía un precio pero pasada de bueno o sea os enseño mirad os vais a encontrar os vais a encontrar esta esta base así gordita que si por ejemplo hacéis un álbum podéis recortar en cartón una base como esta o bueno o si tenéis claro que vais a hacer un álbum podéis comprar dos maderitas yo es que tampoco lo tenía muy claro y primero quería ver entonces es impresionante es que es súper súper bonita yo creo que es de los gorros estipa más bonitos que he visto y luego o sea tenéis esta capa esta capa y luego esta que esta va aquí son las gafas unas gafitas estipas que claro antes de poner las gafas se puede de alguna manera poner un lazo atado aquí como en el lateral y que sirva de cierre del álbum claro esto habría que darle una vuelta para convertirlo en algo pero o sea esto en algo tiene que quedar impresionante madre mía es que me encanta luego otra de las cosas que cogí que también tiene un poco de material de este tipo para las que os gusta por ejemplo hacer encuadernación clásica encuadernaciones cosidas y todas estas tiene hilo encerado y este hilo encerado a ver yo cogí sólo estos colores porque dentro de lo que creo que voy a utilizar son los que creo que me van a venir bien y aparte quería alguno más pero estaba agotado con lo cual bueno pues iré mirando y alguna vez que tenga que coger algo más pues aprovechar este hilo encerado es que me gusta muchísimo el grosor porque yo compré en milvi un rollito que era así como en crudo pero me resulta bastante gordo y este tiene un diámetro que está súper bien me cogí en negro negro si en negro en crudo y en gris hay demás colores ya os digo hay demás colores pero bueno yo para probar como era la primera vez y no sabía tampoco el grosor pues de momento cogí estos tonos luego cogí también cabezada porque bueno yo la suelo hacer pero oye que si nos la encontramos ya la hecha pues muchísimo mejor y es que estas cosas tienen un precio muy económico vamos que es muy baratito con lo cual la cogí en negro que esta ya os digo que es la cabezada que suelen traer los libros en blanco faltaban colores también hubiese cogido algún color más pero bueno cogí los que creo que también voy a utilizar y de los que había en azul marina en verde oscurito tampoco en esto hay una gama de colores súper extensa esta es en rojo esta es en granate y esta es en un azulón la hay también en dorado pero estaba agotada porque yo la hubiese cogido en dorado también es sobre el dorado por ejemplo es un tono que puede ir luego combinado con cualquier proyecto entonces estas son las cosas esto la maderita y los aris son las cosas que cogí en cristina camps ahora os voy a enseñar lo que cogí en en joana rivero bueno en bellas y creativas y eso sí que lo llevaba como muy pensado ya desde aquí porque bueno había entonces sacado la colección de navidad y los rollitos fueron bueno me enamoraron porque son colores que siempre había estado como buscando y no había encontrado y ahora os explico ahora os los enseño os enseño lo que son los rollitos de de la colección y luego ya os enseño otros que yo me cogí los rollitos que saco de la colección de navidad son estos este este por ejemplo es el rosa palo bueno rosa polvo y es una eco piel elástica pues súper blandita y yo creo que éstas serán muy fáciles de trabajar este es un azul marino que es una pasada de bonito y es que es muy difícil encontrar mira es que mi jersey y esto es una pasada es muy difícil de encontrar así un azul marino marino hay igual azulón y tal pero azul marino yo por lo menos no había encontrado entonces cuando vi esta combinación de colores es que estos son clásicos este es un azul como empolvado azul celeste pero bueno yo este de celeste no yo lo veo más como un azul azul así empolvado y este es a ver cómo lo llamo roja caminos porque es que la colección se llamaba caminos y este a ver mira este tiene como textura tiene así textura de piel estas no y estas son lisitas son de estas eco pieles que son lisitas esta es por aquí así esta es blanquita por dentro la verdad es que tiene un acabado más o menos son más o menos igual son de estas que son así suavecitas con pelito que yo creo que éstas con cola de encuadernar no no se van a pegar este tipo de copiel que es no es un material que sea propiamente de encuadernación es un material más que se trabaja en costura creativa y no lo vais a poder pegar con tela de con tela de encuadernar con cola de encuadernar esto sí que habrá que utilizarla con la blog si queremos que que nos quede bien pegadito y luego siguiendo con esta gama de colores me cogí también este el este no sé no me acuerdo cómo era un charol pero como veis mira qué bonito queda con el rojo es un charola sin granate pero súper súper flexible es que yo tenía algún charol de los de antiguamente y era difícil de trabajar pero este es tan blandito que dije este me lo llevo este me lo cogí también porque estos son de la suscripción y tiene productos yoana que si no estás suscrita digamos no puedes por la web comprarlo de normal entonces como allí en feria sí que los tenían aproveché y me cogí este este también que estaba este también era de la suscripción este es una pasada de bonito es terciopelo en un azul es que este azul bueno este azul me encanta este por ejemplo este azul con la colección de bebé niño impresionante es que mirad qué bonita combinación este así en terciopelo y este en eco piel y bueno ya está es que estas tres combinaciones mirad lo bonitos que quedan este es el marino más oscuro el azulón y el clarito por eso os decía que que esta gama de colores me la cogí así un poco en la línea y luego para meterle un poquito de brilli brilli como hay cosas que igual se van a dejar de fabricar de brilli brilli pues me cogí esta piel bling bling super brilli oro todas estas ya os digo que son materiales de más que de encuadernación de costura creativa entonces con cola de encuadernar no creo que se puedan pegar pero bueno al ser flexibles pues para hacer esquinitas y todo yo creo que quedarán bien ahora me pasa una cosa que son tan bonitas que me va a dar pena hasta utilizarlas porque sólo cogí una de cada tenía que igual haber cogido dos pero bueno luego también no nos gusta ver todos los proyectos con las mismas eco pieles y con las mismas telas de cuadernar a mí por lo menos me gusta ir variando así que yo creo que para aquí para uno o dos proyectos con cada color pues ya me saldrá esto respecto a así a rollitos que ya sabéis de todos mis juegos de compras que me encanta luego me cogí también la shaker esta de chimenea porque si hay otra cosa que a mí me chiflan son las chimeneas y entonces esta me pareció bueno ideal pues es muy versátil para cualquier proyecto puede quedar súper bonita entonces me cogí esta también yo creo que todas estas cosas ya están agotadas porque fue una colección que se agotó enseguida entonces dije sí o sí me la voy a coger este troquel ahora os lo enseño que lo daban de regalo luego me cogí estos estos tres ellos que lo sacó también con la colección esta de caminos pero bueno que vale para para cualquier proyecto lucha por tus sueños aunque nadie los entienda ya sabéis las frases de llevada escrapear es soñar con las manos y seamos felices porque locos ya estamos estas frases son míticas en en ella entonces me cogí los tres sellitos y bueno pues con esta compra no no me acuerdo a cuánto había que llegar o simplemente si era por hacer la compra regalaban un troquel entonces yo me cogí este troquel sigue tu corazón había creo que tres para elegir pero bueno iba con una amiga y me dice te pega este lena y digo bueno pues cojo este ahí se me había quedado el fondo de la bolsa también cogí este el adhesivo de el blog de su marca de yoana rivero ya sabéis que a mí este es un pegamento que no me gusta mucho pero bueno me gusta siempre tener digamos un bote de repuesto para cuando se me acaba uno tener otro y ahora os voy a enseñar lo último que cogí en cogí resina aquí en el recinto y os explico pues la verdad es que cada vez que pasaba por el stand pasé varias veces y estuve dudando si comprar o no comprar porque tengo una que me dejó una amiga que ya no la iba no la utilizaba y caro me dijo y hace bastante tiempo bastantes años que la tengo no sé cómo estará y como pasé varias veces por delante del stand una de las veces que así estaba que no había gente digo bueno pues le voy a preguntar el último día ya que estábamos de feria el domingo yo ahora aprovecho y le pregunto que le dije oye mira tengo os cuento por si os pasa lo mismo o y la información que me dieron ellos porque yo como todavía no empezado con esto que tengo el material comprado y ahí está tengo una resina de hace mucho tiempo que me ha pasado una amiga son los botes estos que eran antes metálicos porque ahora vienen así en plástico y me dice pues esos desde no sé qué año dice ya ni los fabricamos dice puede que esté bien o puede que esté estropeada si está bien lo único la tendrás como amarilla si la vas a utilizar transparente sin darle ningún pigmento en vez de transparente te va a amarillar va a estar amarilla si está bien la puedes utilizar con pigmentos tiñéndola porque aunque esté un poco amarillenta luego con el pigmento pues bueno te va a servir pero y le dije pues yo iba con intención de comprar la uv la que se seca con la lámpara esta de rayos ultravioletas y me explicaron por lo visto que es la que menos durabilidad tiene que yo siempre había pensado digo bueno pues como se hacen joyas bueno joyas bisutería y estas cosas pues que era la mejor no y me dijeron no no dice a ver que nosotros estamos aquí para vender pero qué quieres hacer y entonces explicándole qué tipo de moldes tenía me dijeron esta pequeña ya ver os voy diciendo precios el kit este de pequeño me costó a ver si me acuerdo el bote este kit 13 euros que a mí me pareció que estaba bien de precio porque vienen los dos componentes son diferentes una resina de otra y este el del bote grande este costaba los dos 15 euros y dije bueno en vez de llevar uno me llevo los dos por el precio que tenía dije ni tan mal entonces sí que me dijo que para piezas que por ejemplo tuviesen grosor y que fuesen piezas eso que llevase bastante cantidad de resina con profundidad digamos esta creo que fue así corregirme si lo estoy diciendo mal la que hayáis hecho resina y luego para de trabajos de resina que igual la capita es más fina pues por ejemplo yo que sé las tapas de un cuaderno marca páginas algo así que lleva una capita fina esta otra el bote pequeño es lo que ellos me explicaron entonces porque yo le dije pues tengo las típicas letras marca páginas yo que sea algún molde así con alguna forma entonces yo me quedé con el concepto ese de cuando lleva más cantidad de resina utilizar esta el bote grande y cuando la capa es más fina el bote pequeño yo lo relacioné un poco así por ejemplo yo le dije si quiero por ejemplo encapsular una foto pues en un en un medallón así que vaya luego en un llavero cosas así me dijo eso la fina porque la capa que vas a poner es fina siempre que la capa sea fina me dijo el bote pequeño cuando ya tienes más grosor de digamos de esto de de resina que no me salía el bote grande yo me quedé con eso así que si estoy equivocada me corregís pero para las que igual estéis como yo que tenéis ganas de empezar y nos decidís pues bueno yo os explico lo que lo que me dijeron ellos sí que tengo ganas de hacer algo pero cuando no lo sé porque a ver el material lo tengo lo que decimos pero luego cuando pues cuando se pueda no fui tampoco con intención de comprar mucho fui con una amiga porque nos habíamos apuntado a uno de los talleres de alane y bueno ya sabéis que por motivos personales ella ha tenido que cancelar todos los talleres y bueno nos habían dicho que el que quería podía pasar a recoger el kit así que nosotras así lo hicimos y vamos con esa intención de recoger el kit dar una vueltita y por eso fue todo así decidido a última hora os voy a enseñar las compras lo primero que compré esto ya es como un poco a modo de porque me dijo ella mira yo el año pasado vine y no compré nada de scrap lo único que compré fueron estas balletas y claro yo vi el puesto le digo y mira ya hay unas balletas y me dice si mira a ese no vayas vete al lado que esas son las que compré yo el año pasado y van súper bien y digo si es que he estado viendo la demostración que hace la chica y oye parecen dice sí sí que es real todo lo que está contando la chica es cierto entonces bueno yo os las enseño porque por si vais y yo aún no las he probado las tengo que lavar porque nos recomendaron que antes de utilizarlas las laváramos en un programa de 40 grados para evitarle el apresto este que trae la balleta y para que luego haga el efecto que tiene que hacer por lo visto son unas balletas que sin producto ninguno solo con agua por la cara interna limpia y por la externa secan yo os doy el dato yo le decía a mi amiga decir que lo primero que he comprado en una feria de manualidades son unas balletas pues bueno sí pero bueno os doy el dato es una empresa francesa la chica hablaba súper bien y se explicaba muy bien porque hacía así como demo de cómo funcionaban las balletas y tiene nos dijo página web bueno cuando edite el vídeo si queréis os dejo la página web por si le queréis echar un vistazo porque por lo visto son buenísimas así que esto la primera compra que hice luego nos acercamos a detalles orbayo que era donde teníamos el talier con aladne y yo me cogí la tabla esta de bueno os voy enseñando la tabla esta de alúa porque aquí en la zona esta que grabo cuando trabajo por ejemplo ahora me está pasando con los pop up estos que estoy haciendo con cartulina negra al ser también la tabla negra y la cartulina negra yo creo que se ve peor entonces como me gusta digamos los vídeos pues cada vez editarlos mejor corregir los posibles fallos que pueda tener que ya sabéis que muchas veces se va aprendiendo sobre la marcha pues me he cogido esta tabla así en clarito por eso yo con las tablas verdes no me gustan nada tuve una le cogí una manía que no las podía ni ver y esta la voy a abrir porque si no os va a hacer brillo a ver esta me costó 9.49 que tampoco me parece cara vamos la tabla es de tamaño a 3 sé que hay una más pequeña y ya no me acuerdo si había el tamaño más grande pero bueno para el hueco este que tengo yo aquí para grabar luego la mesa es grande donde estoy pero el que me pilla justo debajo del trípode yo creo que este tamaño me viene bien porque a ver como veis mira en el recuadro este que es lo que se me ve a mí aquí lo que enfoca el móvil pues este tamaño yo creo que me viene bien para trabajar la verdad es que ahora nuevecita pues está muy bien pero a mí estas tablas así de corte de autocicatrizantes es que me parece que se ponen feas enseguida no sé por mucho que digan que es autocicatrizante me parece que se quedan muy marcadas las rayas así como las de cristal se rayan porque se rayan pero es que las rayas no quedan tan marcadas y luego se limpia en estas por ejemplo si le cae la cola a block es que se estropean mucho en cambio en las otras rascas con una cuchillita de cristal y te quedan súper limpias de pegamento así que yo en principio voy a utilizarla para eso pues para ver si mejoro digamos la calidad del vídeo cuando trabajo con cartulinas así oscuras o con alguna otra cartulina que necesite digamos que haya más contraste así que a ver por este lado veo que vienen centímetros y por aquí en pulgadas y porque el recuadro es más grande la verdad que el diseño es súper bonito es muy fino y mucho esto me lo cogía en detalles luego me cogí también la tijera esta de Johanna el tamaño mediano a ver os enseñé el otro juego de compras es que las tengo aquí metidas con las de tinhol os enseñé que me compré esta pequeña yo os lo digo son una maravilla una pasada yo trabajaba con estas con las de tinhol porque dentro de toda la colección de tijeras que tenía estas son las que para cortar los daicas las que mejor pero es que estas es una pasada la única pega que le pondría por ponerle alguna pega es que esto es muy chiquitín y si estás mucho rato cortando a mí se me queda y yo tengo las manos muy pequeñitas a mí se me quedan los dedos marcados entonces me he cogido el tamaño este mediano que ya tiene también el agujerito un poco más grande mirad para que veáis este es el mediano porque luego hay otras todavía más grandes en el caso de que queráis compraros la pequeña la mediana y la grande os recomiendo que compréis viene en caja viene como en un estuche las tres medidas yo grande no necesitaba porque grandes también tengo un montón si tengo un montón de tijeras de todo así que me había propuesto no comprarme ninguna tijera más ya os lo dije cuando enseñé esta en el hall de compras pero oye me ha gustado tanto que esto sí que merece la pena cuando gusta algo el decir bueno pues aunque haya dicho que no voy a comprar más al final lo compro entonces lo dejo por aquí os dejo esto por aquí y así destaco un poquito más luego otra cosa que me la cogí me la cogí en plan capricho porque es que a mí me encanta el marco este la formita esta es la mirilla esta de la serie de French que ha sacado Kingdia yo lo había visto pero a ver a pesar de que pensé que el troquel es que mirar cómo viene el troquel viene por piezas no viene lo que se ve esto amarillito así yo pensaba que sí que venía así el marco completo pero no viene así claro yo cuando lo vi me quedé así y le dije a las chicas es que esto ya no me acuerdo en qué tienda lo compré porque como fuimos así bastante deprisa mirando pues no sé deciros pero bueno que lo tendréis en un montón de tiendas porque yo creo que esto no llevará mucho tiempo que lo haya sacado es que no no sé decir tampoco es el marco de French lo ponía aquí y va por capas entonces este es el lado digamos más largo si lo ponéis así en vertical es este lado y esta parte de aquí es esta de aquí que claro hay que troquelarla dos veces para hacer la parte de arriba en la parte de abajo y pero es que me dijeron que el troquel este es así y luego pues las capas bueno aquí lo tienen así en diferentes colores pues para para que veáis esta de aquí también es esta larga esta será para aquí y luego estas otras son unas son digamos las sombras y otra es la filigrana esta y luego viene lo que es la propia mirilla así que esto lo podéis utilizar con la mirilla o simplemente como marco de fotos sin la mirilla a mí ya os digo que este lo coge un poco en tan caprichito porque me encantó de hecho en una de mis colecciones tengo un marco de fotos así dibujado con esta forma a ver qué más me cogí sí por los hilos voy a continuar me cogí también hilos encerados que en el anterior hall de compras de Villa de Cams habéis visto los que me cogí en Cristina Cams pero aquí metieron la tarjeta sí sé de dónde lo he comprado porque si no esto no era una tienda de scrap esto del hilo encerado pues era una tienda que vendían también piedritas y cosas así como para hacer collares entonces me cogí este no eran baratos es decir que no eran baratos pero tenía tal gama de colores tan bonita que mirar no me pude resistir a coger estos tonos dorado como un mint y un rosita este yo creo que este es de 0,1 y estos yo creo que son de 0,5 o son más o menos igual tienen la verdad es que para hacer encuadernaciones de estas cosidas tienen es ideal el grosor que tienen porque yo tengo uno de Milby que es más cuero he de decir que este no era ya os digo no era nada barato esto que veis aquí me costó 6 euros es que en Cristina Cams sé que tienen y lo he encerado pero no lo tenían en el momento que lo compré entonces pues bueno estaré un poquito pendiente para cuando lo traigan porque yo creo que ahí sí que era más baratito el hilo así que y este estos no estos ya costaban 3 euros cada uno pero a ver son bien en 10 metros no viene más con lo cual baratos ya os digo que no salían luego hilos que más me cogí bueno siguiendo con los brillos en otro puesto que era también más tipo mercedía no era de scrap me cogí estos hilos estos estos sí que son hilos de coser pero tenían toda una gama de hilos metalizados que era para cogérselos todos pero también valían a 3 euros cada cada bobina así que bueno en principio me cogí el dorado y este que es como un tono así como cobre luego a ver ya que estoy con hilos os voy a enseñar estos no son de la feria pero es que fui el otro día a una mercería aquí también para coger hilo negro para carnaval y tenían un montón una caja toda de sb que son igual de colecciones de colores que le han ido quedando y los tenían de oferta donde si cogías son de los buenos de estos de guterman si cogías tres bobinas te salían a 5 euros con lo cual pues que cogí también estos colores estos tonos el rosita es un rosita un verdecito como mint y un azulito no es un azul bebé es un poquito más subido del azul bebé pero bueno yo creo que para nuestros trabajos así para coser en plan de alguna portadita igual si hacemos acolchada o bueno para cualquier otra cosa estos son unos tonos que que bueno que nos pueden venir bien a ver que más cogí si es que tengo aquí más y esto ya es lo último estuvimos con las chicas de bella luna estuvimos viendo los proyectos que tienen hechos porque una cosa es verlos en fotografía y otra es verlos y tenerlos en la mano y son una pasada entonces al hacer la compra yo me cogí estas dos colecciones de Egipto y al hacer la compra te regalan estas dos tarjetitas que son súper chulas escuela de magia y scrapbooking licencia de la escoba está súper bien mirad esto te lo dan de regalo y bueno aquí es un poco publicidad de la tienda pero mirad que publicidad más bonita también y pues bueno con todo lo que hacen con todo lo que tienen en la tienda un poco a modo explicativo pero no es el típico folleto no sé va todo como a juego y luego me cogí yo me las cogí en este tamaño las habían grande me cogí estas dos de ya os digo que son yo creo que de las últimas que habrán sacado de Egipto y me cogí este tamaño porque a mí este tipo de colecciones que son así como con ilustraciones muy grandes me parece que se aprovechan más a este tamaño y luego bueno siempre las podemos combinar con un papel básico y eso aprovechamos la ilustración para una parte que sea más pequeñita y luego los básicos en la zona donde van puestas las fotografías la verdad es que me gustaron las dos y no sabía por cuál decidirme y al final por eso cogí una de cada porque claro yo decía si de estas hay que coger dos porque como los papeles son a doble cara pero lo que me decían ellas pues bueno el papel que te guste de aquí lo aprovechas por un lado y como se pueden combinar perfectamente luego vas combinando papeles uno con otro a pesar de que el plástico este viene así bueno os voy a ver si os puedo abrir el plástico sin romperlo mucho y os las voy enseñando así de forma rápida con música a ah Gracias por ver el video Y con estas últimas imágenes de la segunda colección de Egipto de Bella Luna Aprovecho para despedirme Gracias una vez más a todos los que llegáis nuevos al canal A los que lleváis tiempo conmigo A los que habéis llegado nuevos Espero que os quedéis también tiempo conmigo por aquí A los que no estáis suscritos, suscribiros Que para vosotros es gratis Y para mí es un gran aliciente para seguir creando Y como siempre os suele decir Cuidaros y nos vemos en el siguiente video Chao